El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Empresarios, transportadores y ganaderos no podrán acceder a un crédito al idear directamente por la reestructuración hecha, ahora lo tendrán que hacer mediante un operador. Los empresarios, transportadores y ganaderos del departamento de Arauca rechazaron la reestructuración del Instituto de Desarrollo de Arauca y idear porque ahora no podrán solicitar o acceder a un crédito directamente. Salgo un poco con el conocimiento de la reestructuración triste, más con el gremio ganadero que era nuestra preocupación de querer enfocar los procedimientos para ayudar a apalancar una economía tan sufrida como era el ganadero. Pero la exposición de la directora, pues es una exposición justificada según la normatividad vigente que hay dentro de la superintendencia financiera, pero es muy grave para Arauca. Con esta reestructuración del ideal, los créditos fueron modificados. Los créditos fueron modificados y beneficiados a la estructura del negocio para apoyar la economía que está establecida gubernamental, más no para la economía regional, la productiva que es la que necesita, la ganadería, los transportadores, los comerciantes. Nos dieron un vínculo, pero con un intermediario, con un operador que tiene que estar registrado. Entonces, eso para nosotros nos va a encarecer los costos. ¿Por qué? Porque una persona como integradora o operadora tiene un aparato administrativo, tiene una cantidad de responsabilidades que tiene que pagarse. Y esos costos no los va a perder el IDEAR, se los van a cargar a los gremios. Entonces, eso es lo preocupante. El Comité de Ganaderos del municipio de Arauca no puede participar para los créditos porque no se puedan inscritos a nivel nacional. Queríamos que nosotros, como Comité de Ganaderos, pudiéramos participar, pero creo que no podemos porque estamos en una vigilancia de la superfinanciera que en realidad no estamos afiliados. Vamos a ver los procedimientos a ver, porque lo ideal es que esos recursos, los 71 mil millones de recursos que dice que tiene el IDEAR, sean el apalancamiento, el desarrollo de los ganaderos, de los transportadores, de los comerciantes, para que solucionen sus problemas mediáticos acá en el departamento. Para el ganadero José Santos Ruiz, no se podrá tener acceso directamente a un crédito. El ganadero ni el comerciante puede tener, ni el transportador puede tener acceso directo, tiene que ser por medio de un operador. Los créditos que se vayan a solicitar ante el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR se tendrán que hacer mediante un operador que hasta el momento no lo ha definido el gobierno departamental.